¿Qué tal? Buenos días. Yo soy Luis Gómez del Campo y soy estudiante de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y voy a presentar este tema, que es la evaluación de efectividad de los recursos educativos digitales. Comenzamos con un poco de la revisión de la literatura y nos damos cuenta que en la sociedad actual se manejan mucho más las tecnologías de información y el problema está en cómo incidencia en la educación. Hay bastantes trabajos que hablan sobre tecnología, pero no hay bastantes que hablen sobre los recursos educativos digitales. Los modelos educativos tradicionales muestran no ser tan compatibles con la tecnología, entonces se necesitan más cómo estudiar su profundidad para ver cómo inciden o cómo se convergen la tecnología y la educación. No hay una evidencia en el impacto real, como les decía, de la tecnología cuando se conjuga con la educación, entonces trato de hacer este tema que resuelve el... bueno, el problema era ver cómo medir a través de constructos e indicadores, cómo medir el impacto real del aprovechamiento de los órdenes, una vez usando los recursos educativos y cómo se reflejaba esto en su aprovechamiento escolar. Bueno, se necesita mucho más trabajo que hace este tipo de evaluaciones. Aquí es un poco la revisión teórica. Brunner es un autor que hace mención a cuatro etapas de la educación. La primera etapa son las escuelas parroquiales, que es como finales de la Edad Media. Después vemos con el nascimiento del Estado-Nación, las escuelas, un ámbito más amplio. Después tenemos la masificación con la Revolución Industrial. Y al último es la revolución que estamos viviendo talmente, que es la revolución tecnológica. Franco es un autor que considera los modelos educativos tradicionales como unidireccionales y la transmisión pasiva del conocimiento. C.R. Inciso y Padillo Munoz, para ellos las cifras presentan para los estudiantes la oportunidad de aprender de manera autónoma, pero es necesario utilizarlo de manera oportuna y eficiente. Aquí pongo tres definiciones de qué es un objeto de aprendizaje. Para Gutiérrez es cualquier recurso digital que puede ser usado como soporte para el aprendizaje. Para López y García lo definen como recurso de contenido modular para la instrucción, aprendizaje o enseñanzas a basar en la computadora. Y para Morales es una unidad de aprendizaje independiente autónomo que está predispuesto a su reutilización en diversos contextos instruccionales. Yo trato de sintetizar estas tres y como que es una unidad de apoyo para el aprendizaje y es utilizada en un contexto digital, viendo cómo la definición de objeto de aprendizaje es un poco polémica y como no es el fin último de este estudio entrar en esa polémica de la definición, propongo para una definición alternativa solo para este estudio, que es, en vez de objeto de aprendizaje, voy a utilizar el recurso educativo digital. Y los recursos educativos digitales pueden ser PDFs, videoclips, software instruccional, fotografías, videos, todo lo que ayude al aprendizaje de los alumnos y en su aprovechamiento escolar. Este es mi modelo teórico, después de haber revisado la literatura y tomando en cuenta el problema y el objetivo del estudio, que era ver cómo incidían y qué era necesario para que hubiera más efectividad en el aprendizaje. Entonces busco constructos e indicadores y me arrojaron tres, que es la calidad de la información, la intuitividad y la atractividad y cómo estos, entre haber más de estas tres, cómo inciden en el aprendizaje, en la efectividad del aprendizaje de los alumnos. Entonces aquí calidad de la información se refiere a que la información sea clara y concisa en cada objeto de aprendizaje, que sea lo que el alumno busque y para lo cual está buscando para mejorar el aprovechamiento escolar, la intuitividad se refiere a qué nivel de navegación tiene en el objeto de aprendizaje, bueno, el recurso educativo digital y la atractividad se refiere a cuánto atrae al alumno, algún interativo o si tiene más color o menos color. Entonces, mi metodología fue una metodología casi experimental con grupos de trabajo por conveniencia en el sistema de bachillerato de México, que se llama Colegio de Ciencias y Humanidades, pertenece a la UNAM, y me fueron asignados 32 grupos. Apliqué a estos 32 grupos dos recursos educativos, uno en texto plano PDF, adquirirá un recurso educativo A y otro recurso educativo B, que es un interactivo. El recurso educativo A tiene menos intuitividad, menos atractividad y tiene la misma calidad de información que el interactivo B, el cual tiene mayor intuitividad y mayor atractividad. Estos son los dos. La primera imagen es el texto plano PDF y la segunda imagen es el interactivo. Son varias etapas para la resolución de un problema. La población total del CCH es de 58,587 alumnos. Cuando calculé la muestra, me resultó con un porcentaje de error del 5% y un nivel de confianza del 99 en 654 alumnos. Esto arrojó 688 participantes, a lo cual les apliqué la encuesta, pero tuve que reducir los registros por considerar los escurios. Y el total que quedó fue de 666 participantes. ¿Cómo trabajan estos grupos de alumnos? Cada grupo de estos 32 es mi total que se puede ver en este cuadro verde. Cada grupo lo dividí en dos. El primer subgrupo le apliqué el recurso educativo en texto plano. Al segundo, el recurso educativo digital, que es el interactivo. Y después de que les daba cierto tiempo para revisarlos, más o menos media hora a cada grupo, les presentaba un mismo problema sobre tener que resolver un problema de volumen de un gas que trata sobre la ley de volumen. Y después contrasté los aciertos obtenidos para el mismo problema con cada grupo de trabajo. Como resultados, los participantes fueron obviamente hombres y mujeres, un poco mayor la cantidad de hombres. Por edad, la mayoría fueron, tenían 16 años, fue mi mayor rango de edad. Y el grado de estudios en el SSH son tres años, divididos en seis semestres. Solamente fueron alumnos del primer semestre y del quinto. Realicé una prueba T para contestar los resultados. Y me arrojó que las muestras eran significativamente distintas. Se rechazó la hipótesis nula. Y me resultó que el recurso educativo digital, que tenía mayor intuitividad y mayor atractividad, tenía, lo, incidía más en el resultado que tenían los estudiantes. Es decir, que contestaban mucho mejor el problema que les puse sobre la ley de volumen. Y que era sobre medio o un volumen de gas. Conclusiones e investigación futura. La principal ventaja del estudio es que evalúe el impacto real de los resultados. Y no tanto la percepción del estudiante al usar este recurso educativo digital. El tamaño de la muestra representa un buen, otorga una gran representatividad y fortalece los resultados estadísticos. Es necesario ampliar la validez externa al aplicarla a otras instituciones, disciplinas y niveles educativos. Este es un bachillerato público. Sería interesante ver cómo sería, por ejemplo, una institución privada. O en secundaria, que es de menos nivel educativo, primaria, o incluso de universidad. Es importante, considero, hacer este tipo de estudios porque ahorita estamos, los jóvenes, lo que es el socialismo considera la generación Z, a los nacidos de 1996 a la fecha, que tienen mucho más acceso a las tecnologías de información y que prácticamente nacen con ellas. Hay una necesidad de hacer una triangulación para robustecer los resultados obtenidos. Es decir, que este mismo caso de estudio podría ser medido por otras perspectivas para tener un poco más de objetividad. El problema de diseño, separar los efectos de los constructos. Cuando les mostraba mis diferencias entre los recursos educativos, el A y el B, ahí tenía, los tenía conjuntos. Aquí iban a la par la intuitividad y la atractividad, aquí eran menores. Aquí, en este caso eran mayores. Entonces, sería interesante una investigación futura, poner este mayor, este menor, y igual aquí, este menor y este mayor. O sea, que sean diferentes para contrastar, para separar un poco más estos constructos, porque aquí se concubren un poco. Se pondría a ampliar este estudio para instituciones privadas, como les decía, ¿por qué puede haber una variación en cómo afecta la tecnología de los estudiantes? Puesto que en las instituciones privadas, normalmente los jóvenes tienen mucho más recursos económicos para usar tecnologías más modernas. También les agradezco un análisis longitudinal, para observar la clara y la disponibilidad. Es decir, que este mismo grupo de estudios, dentro de un tiempo podemos hacerle el mismo estudio para ver cómo se comporta. A lo mejor cambia su percepción. A lo mejor ya no les interesa tanto la atractividad del recurso educativo, sino que tenga más, por ejemplo, calidad de la formación. Nada, la existencia de los recursos educativos digitales, y como les decía, que es necesario para esta generación, que es la generación Z de los alumnos, entonces probablemente que se requiera más infraestructura para que sustente el... bueno, para que garantice su calidad y el presente modelo validado pretende ser una herramienta para llevar a cabo muchos procesos. Once again, right on time, so we have additional time for questions. ¿Qué dispositivos se ocupó el computador en la fábrica? Se utilizaron computadoras en PC de escritorio PC porque era en la clase de computación de los alumnos. Por eso digo que los grupos fueron por conveniencia. Bueno, cuando yo pedí que se me permitiera aplicar la encuesta, me dieron los profesores que tenían computación porque eran los que tenían acceso a computadoras. Por ejemplo, en una universidad privada, ¿es el requisito que ellos no se portaran? Se vale la pena mencionar que es un interactivo, que es muy difícil, es decir, es un interactivo que no es nada más en vez de que hagan lo clásico, que es presentar una teoría, de la teoría pone un ejemplo, del ejemplo pone un ejercicio, este interactivo tiene interacción con lenguaje natural, con el estudiante. Le presenta un problema y lo va invitando a analizarlo para que vaya viendo qué ocurre con la presión, con el volumen, con la temperatura, hasta que el alumno deriva la teoría. Entonces, es muy inductivo. Entonces, va llevando de la mano al estudiante hasta que el estudiante mismo es quien puede producir el conocimiento. Mientras que el otro, el textual, simplemente es un PDF como un libro de texto. Entonces, es claramente el contraste de interactividad es muy alto. Quería mencionarlo porque sí es importante ver qué efecto era importante. Gracias. 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 Gracias.